Hola guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fer Mi Guitarra. Antes de empezar con este vídeo quería anunciaros que el domingo 5 de abril voy a hacer un directo en este canal a las 9 de la tarde, hora peninsular española. Va a ser con mi amigo Nitro y vamos a tratar un tema musical muy relevante en la actualidad, así que estoy seguro de que os va a encantar la temática, os esperamos ahí en ese directo. Bueno, también antes de empezar con el vídeo quería daros las gracias porque ya hemos llegado a 24.000 suscriptores en este canal, es una maravilla, así que 24.000 gracias a todos y quería hacer un vídeo distinto por lo que voy a hacer un preguntas y respuestas, no es lo más habitual que me dejéis en los comentarios pues preguntas, ¿no? porque siempre me dejáis comentarios pidiéndome una serie de tutoriales, pidiéndome alguna canción, pidiéndome que suba canciones de un determinado artista, de algún determinado grupo, pero siempre hay una serie de preguntas que se suelen repetir mucho, así que las tengo aquí y vamos a ir respondiéndolas paso a paso, ¿de acuerdo? Si queréis me podéis dejar en los comentarios las preguntas que queréis hacerme para responder en un futuro vídeo si os gusta este, ¿de acuerdo? Vamos a ir ya con las preguntas. La primera pregunta es de Marcos Cabrera, que me dice Hola, ¿qué pedal estás usando en este vídeo? Pues Marcos, yo con esto soy muy, muy simple. Cuando grabo en el estudio, en la osera, no utilizo ningún pedal. Me gusta el sonido que saca mi amplificador, con un poquito de reverb y un poquito de delay que me nos da la propia configuración del amplificador, y no utilizo para nada ningún pedal porque me gusta hacer o sonido limpio o sonido con distorsión. Y al grabar en un tutorial, digamos, a grabar en varias tomas y puedo hacer cortes, cuando tengo que pasar de una parte con distorsión a una parte limpio, simplemente hago un corte en el vídeo y cambio la rueda a la distorsión o al limpio. Ahora bien, para tocar en directo cuando toco con el grupo, sí que utilizo un pedal, pero muy sencillo, muy barato, para hacer simplemente el cambio de limpio a distorsión. En esto soy muy, muy simple. Si quieres saber qué pedales en concreto, te dejaré el link en la descripción porque el nombre no tengo ni idea de cuáles. Vamos con la siguiente. Soy Spanolis, me pregunta, ¿cómo haces para grabar la guitarra? Es que tengo un amplio, un Fender Mustang 3, pero no consigo grabarlo conectándolo por USB al PC, y he visto que la alternativa es una interfaz de audio, pero me gustaría saber cómo lo haces tú antes de decir si comprarla o no. Verás, yo estuve también en esa situación, hará un... tres años y pico, cuando yo sí que podía conectar mi amplificador, como tú, al ordenador a través de un cable USB, pero no me gustaba nada el sonido que sacaba, pero podías grabar alguna demo, alguna idea que te salía al componer una canción, la podías grabar para que no se te olvidara. Pero al final me compré una interfaz de audio, que es con la que grabo todos los tutoriales, todos mis vídeos los hago a través de una interfaz de audio. Es muy sencillo, y puedes ir jugando con los micrófonos, también puedes grabar voz, como es en este caso, puedes grabar guitarras, es decir, te da muchísimas más posibilidades, y la verdad es que hay interfaces de audio muy baratas y muy asequibles. Da muchísimo juego. No sé cuál es tu caso, pero yo te recomendaría que invirtieses un poquito más y dieses el salto a una interfaz de audio, aunque sea algo económica. No te vayas tampoco a interfaces muy caras, pero si quieres ir probando ya verás cómo es un mundo que es diferente. Te va a abrir muchas puertas al tener una interfaz de audio, frente a simplemente conectar tu amplificador por USB al ordenador. El Terremoto14 me pregunta, ¿Podrías rehacer el tutorial de Pieces de Sam 41? El que tienes ya hecho es muy bueno, pero por lo menos a mí me gustaría uno grabado con tus actuales instrumentos de grabación. Esta pregunta la he traído a Drede. Muchos me estáis preguntando que si puedo hacer remakes, o puedo volver a hacer un tutorial que ya tengo explicado de antes, pero que fue cuando yo empecé a hacer esto de los tutoriales, y la calidad no es obviamente la que hay ahora, ni la misma calidad de imagen, ni la misma calidad de sonido. Entonces, esto ya os lo dejo a vosotros. Contestadme ahí abajo en los comentarios si os gustaría que rehiciera mejor estas canciones, no sé, incorporara pues la calidad que tienen ahora, y digamos los patrones de calidad que yo me fijo para un tutorial, pues incluirlos en las nuevas versiones. Esto ya me lo decís vosotros, porque son canciones que ya tengo explicadas, y ya tengo una cola enorme de tutoriales pendientes por hacer, y bueno, sería no lo sé. Esto os lo dejo a vosotros. Si vosotros queréis, lo hago, y los voy subiendo poco a poco. Decírmelo, ponérmelo en los comentarios vosotros. Nicolás Altamirano dice, finalmente, después de un año, el tuto. Esto también os lo quería traer a Drede, no es una pregunta en sí, es una afirmación, pero es respecto a que estoy viendo muchos comentarios últimamente que me decís, oye, tienes que subir ya, llevo tanto tiempo sin subir el tutorial, necesito que lo subas. Es en parte lo que os he dicho antes, me llegan muchísimas canciones cada día para enseñar, y hombre, si tuviera un equipo de grabación, pues con 10 personas grabando, 10 personas editando, en fin, un despliegue de medios increíble, pues oye, no tendría ningún problema en sacar tutoriales como si fueran estos churros, pero la verdad es que no es así, no funciona de esta forma. Cada vídeo tiene un trabajo muy alto, y no puedo, no puedo dar abasto a todo, voy siempre tratando de subir la mayor cantidad de vídeos que puedo, siempre busco el subir los tutoriales que más pida la gente, si a lo mejor me pides una canción y también de repente me piden esa misma canción otras 5 personas, pues ese, digamos, ese tutorial tendrá más fuerza que el otro, por base al número de peticiones de cada canción. En fin, con paciencia, ¿qué más os puedo decir? Si alguien me cede un equipo de grabación profesional con edición de vídeo, no me voy a quejar, así aligeramos las cosas. Luego, Angus Giordano me pregunta, ¿lo podrías hacer con acústica? Esto se refiere a una canción que he explicado, un tutorial de una canción con guitarra eléctrica, pero si se puede tocar con guitarra acústica. Esto llega mucho, son mensajes que me llegan muchísimo y siempre contesto lo mismo, así que este vídeo va a ayudar mucho a esclarecer este tema. Puedes tocarlo con guitarra acústica, con guitarra española, con guitarra eléctrica, porque son las mismas notas. Mientras mantengas la misma afinación, son las mismas notas. Lo que veas en el vídeo, la posición exacta de los dedos, la puedes tocar perfectamente, exactamente igual, en cualquier tipo de guitarra española, eléctrica, acústica, la que queráis. Va a sonar diferente, obviamente, una tiene distorsión, la otra suena más brillante y la otra algo más apagada. Por ejemplo, tú puedes querer tocar una canción muy, muy, muy cañera de ACDC en guitarra acústica. Realmente puedes, obviamente, no te va a quedar igual como suena en el disco, porque te falta la distorsión, pero son las mismas notas y tienes lo mismo, puedes practicarlo igual. Lo que sí que puedo hacer es subir un tutorial de una versión acústica de esa canción, es decir, coger un power chord y tocar un acorde normal. Por ejemplo, tocar en vez de un sol en power chord, un sol mayor. Eso sí que lo puedo hacer. El señor Zipote me pregunta Fermi, ¿te gusta algún grupo español de rock? Saludos y gracias por tus vídeos. Sí me gustan, sí. Hay grupos que sí que me gustan, suelo escucharlos, pero la música que más escucho es de grupos en inglés. Pero el grupo que más me gusta que canta en español es el canto del rock. Es una pena que se haya disuelto el grupo, pero era el grupo que más me gustaba, la verdad. Pero sí, sí que me gusta la música en español. Xavi99TV, que lleva muchos años siguiendo las clases, la verdad. Desde aquí le mando un gran saludo. Me dice, Fermi, veo esto y pienso que necesitas un grupo ya. Tú como vocalista y guitarrista al estilo Sum 41, Blink 182 y componiendo y demás, se te da muy muy bien y gracias a YouTube, en fin, podrías subir covers tocando estas canciones. De aquí la pregunta que extraigo es, ¿tienes un grupo? Sí, sí que tengo un grupo. No os puedo revelar todavía ningún dato porque aún estamos trabajando en nuestras canciones propias y no tenemos claro todavía ni el nombre. Pero sí que os digo, estaros muy pendientes a las redes sociales porque en breve sí que os diré un montón de cosas y estamos a punto de grabar un par de canciones en estudio para traeroslas ya con una buena calidad. Así que sí, tengo un grupo y estaros muy atentos a las próximas novedades porque llegarán muy muy pronto. Josué González me pregunta, ¿qué guitarra usas? Me lo ha preguntado en el tutorial que tengo de Stolen Dance, de Milky Chance. Os lo dejo aquí, es esta guitarra que veis ahora en pantalla. Me pregunta, ¿qué guitarra uso? Es una Sigul S6. Es una guitarra muy buena, yo estoy muy contento con el resultado que está dando. Es una guitarra que suena a gama alta, pero cuesta lo de una gama media. Entonces, me ha gustado mucho y me gustó mucho también la atención que me dieron en una tienda aquí en Valencia que me aconsejaron muy bien con esta guitarra. No puedo estar más contento con esta compra. Diego Grimes me pregunta, ¿para cuándo el tutorial de Sibilian de White Oak? Pronto, es lo que os he comentado antes. Todo llegará, tengo una lista grande de tutoriales y a medida que vaya avanzando en esa lista, irán llegando los tutoriales que me vais pidiendo. Normalmente lo hago por orden de petición, es decir, si me lo pedís, yo qué sé, un 1 de marzo, estará el primero en la lista y si me lo pedís el 3, estará detrás. Pero si de repente hay 5 personas que quieren el tutorial del día 3, pues pasa adelante, es decir, al final es un poco por votación y por tiempo. Pero al final todo llega, ya habéis visto que hasta un año después. Leonardo Martínez me pregunta, ¿cuáles son tus bandas favoritas? Actualmente mis bandas favoritas son Blink 182, indiscutiblemente es de mis grupos favoritos, Green Day, All Time Low, New Found Glory, Yellow Car, Bowling for Soup, y un montón de este género que me encanta. Ahora estoy escuchando Leave My Last, muy buenas canciones también. Son un montón de bandas de pop punk, lo que suelo escuchar yo, pero si tuviera que elegir. Algunas son Blink 182, Green Day, Bowling for Soup y All Time Low serían las que yo cogería como bandas favoritas. Uri Song Breed me dice, Buena cover, ¿qué opinas del nuevo cantante de Blink, Matt? Si no sabéis la historia que está viendo ahora, es un poco dudosa, pero se rumorea o se tiene un poco en cuenta de que Tom De Longe, que es el cantante de toda la vida de Blink 182 y guitarrista, está como dejando el grupo. No se ha hecho nada oficial, pero lo ha abandonado bastante por otros contratos y demás que tiene con su otro grupo, Angels and Airwaves, y además ahora está metido en un proyecto de Tom Solitario, del que ya ha hecho una cover, que os dejaré el link en la descripción para que le podáis echar un vistazo. Y para seguir con los conciertos que Blink ya tenía programados, han contratado, por así decirlo, han llamado a Matt Esquiva, que es el cantante y guitarrista del grupo Alkaline Trio. La verdad es que lo hace muy bien. Bueno, y después de toda la introducción, va mi opinión acerca del tema. Pienso que el grupo en su conjunto es superior a cada individualidad de cada uno. Es decir, me explico con esto. Si se va Tom, me fastidiaría bastante. Me encanta Tom, me encanta como lo hace en el grupo, pero prefiero que Blink siga creando música con o sin él. Si él decide que no quiere seguir en Blink, o si decide que sí, pero que no va a dar el 100%, como está pasando hasta ahora, que llevan anunciando que van a publicar un nuevo disco desde hace ya años y no entran a estudio directamente, prefiero que cambien a Tom, que entre otra persona que quiera dar el todo con Blink y que sigan creando música. Pero es que esto tendría que pasar a mi punto de vista con todos los grupos. Por si hay algún músico que no le guste ya ese género, no pasa nada. Hay gente que sí que quiere seguir y que puede hacer un grupo más grande todavía y seguir creando canciones. Esa es mi opinión. Que pase lo que pase que siga Blink, que no nos dejen sin canciones. Bueno, y hasta aquí el primer Preguntas y Respuestas que hago. Espero que os haya gustado. Me podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de las redes sociales las preguntas que queréis hacerme para un próximo Preguntas y Respuestas que será, pues no sé, dentro de una semana. Si hay muchas, dentro de dos semanas, de un mes, en fin. Es una sección que me gusta hacer para ir contestando a estas preguntas puntuales. Que no es, oye, ¿qué canción quieres subir? Porque eso lo tengo muy en cuenta. Ya os he dicho, tengo una lista. Espero si no para interactuar un poco más con vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado. Os vuelvo a dar las gracias por esos 24.000 suscriptores, 24.000 gracias. Y nos vemos el domingo 5 de abril a las 21 horas hora peninsular española aquí en directo para tratar un tema que estoy seguro que os va a encantar. Ahora sí que me despido, nos vemos en los próximos vídeos aquí en FermiGuitarra. Hasta luego.